Hola a todos, después de muchos meses sin filmar, vengo a traeros un vídeo referente al transformador, al trafo de un horno microondas y cómo comprobar el circuito de alta tensión. Eso que generalmente nunca podemos llegar a medir porque no tenemos un polímetro que pueda medirlo adecuadamente. En un vídeo anterior os se enseñaba cómo poderlo hacer con la ayuda de dos transformadores pequeños de salida 9 voltios, por lo tanto podíamos aplicarle al bobinado de entrada una pequeña tensión y la veíamos multiplicada la salida. Pero en este caso, con la ayuda de resistencias y una lámpara de neón, vamos a ver cómo hacer un pequeño comprobador sencillo para poder comprobar, si fuera necesario, la salida de alta tensión del transformador del horno microondas. Hay que decir que es una herramienta que, a no ser que os dediquéis profesionalmente a reparar los hornos microondas, no la vais a utilizar para nada. Pero era una espinita que tenía clavada hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de hacer un circuito de este tipo y aquí lo tenéis. Ya que vi que se podía realizar la medida con una especie de sonda a base de resistencias y polímetro, ¿por qué no realizarlo con ayuda de una lámpara de neón? Pues bien, aquí tenéis el circuito, pero ante todo quiero hacer una serie de puntualizaciones. Hay que recordar que este circuito es totalmente de alta tensión. Por lo tanto, tenéis grave riesgo eléctrico, riesgo de alta tensión de sufrir un accidente. Por lo tanto, mucho ojo, muchísimo con todo lo que vais a tocar. O que tengáis alimentado el transformador y toquemos, porque ya digo, tendremos alta tensión a la salida. Es una cosa que siempre se dice, que nos mantengamos alejados de la parte de alta o de este tipo de transformadores. Con una serie de cuidados se pueden manipular, pero lo dicho, no podemos tener alimentado el mismo si lo vamos a manipular. Pues bien, eso una. Ahora os mostraré el esquema y también quiero dejar otra puntualización. Ya que luego me ha pasado en multitud de ocasiones que herramientas diseñadas mías se han copiado, cosa que no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, lo que sí que me fastidia bastante es que luego me discutan o me quieran rebatir de una herramienta fue ideada o no fue ideada mía. Pues bien, vamos a poner la fecha, que es sábado 8 de abril de 2023. Aquí en un periodo local, tal como vemos. Y bien, ahora ya vamos a ver el esquema. Queda dicho que la fecha donde se publica el primer utensilio de este tipo, este tipo de comprobador, es el 8 de abril de 2023. Pues bien, el circuito es sencillo, lo vemos ahora. Y es una lámpara de neón, una resistencia de 2,2 megaohmios, 2.200.000 ohmios, una resistencia de 10 millones de ohmios, otra de 10 millones, otra, el terminal Faston, y por el otro lado, tan solo el cable con una pinza de cocodrilo. Aquí tendríamos el transformador de alta tensión. Os muestro unas tensiones aproximadas que yo, realizando pruebas, he llegado a medir. Y es 49 voltios en la parte de la lámpara de neón. Podríamos darle algún voltaje un poco mayor, reduciendo el valor de la resistencia, pero por seguridad no lo he hecho. Podéis, ya digo, utilizar una un poquito más pequeña, o una ligeramente mayor, y el voltaje de 49 voltios sería mayor o menor. Pero bueno, con este se funciona a la mar de bien y no hay ningún problema. Antes de la resistencia de 2,2 megas, tenemos 136 voltios. Entre las de 10 megas y 10 megas tendremos 389. Y el último punto donde se puede realizar medida es aquí, con una resistencia antes del transformador. Y he llegado a medir 684 voltios en un polímetro, en un multímetro, que fondo de escala tiene 750 voltios. Por lo tanto, a partir de aquí, intenté medir con un polímetro de aguja, un multímetro, en esta parte, que llegaba hasta 1000 voltios, y la verdad es que prácticamente quemé una de las resistencias del multímetro. Por lo tanto, ya no he vuelto a repetir la medida. En esta parte, calculo que tendremos entre 1100 y 1400 voltios. Pero lo dicho, no hay un multímetro, o yo al menos de los varios que tengo, no hay ninguno, que pueda medir esta tensión aquí. El único que aproximadamente podía hacerlo, prácticamente ha quedado tostada la resistencia. Pegó un fogonazo. Por lo tanto, no se puede hacer. Pues bien, visto el esquema, vemos el montaje que es extremadamente simple. Lo tenéis aquí. Tenemos la lámpara de neón, la resistencia de 2,2 megas, la resistencia de 10 megas, otra de 10 megas, y otra de 10 megas. Veréis que son de tamaños diferentes, de potencias diferentes, y es sencillamente porque no tenía todas de la misma potencia. He tenido que tirar lo que tenía en la caja de desguaces variados. Por lo tanto, por eso cada una es de una potencia diferente. Un terminal faston, y una pinza de cocodrilo. Luego ya para otro vídeo, que dedicaré otro día, pues ya veremos como todo este conjunto se puede introducir en el interior de un tubo. Podemos dejar solamente asomando la resistencia. Lo tendríamos que enfundar para darle mayor seguridad con tubo termo retráctil. Pero bueno, lo dicho, eso ya es tema para un siguiente vídeo. Y conectaremos al transformador. El transformador, cada vez que vaya a medir una tensión, el mismo estará desconectado. Por lo tanto, cada vez voy a quitar la toma de enchufe. Tened ese punto claro. Lo tengo alimentado por la parte de aquí, y lo que vamos a hacer es alimentarlo por su salida de alta tensión, que es el terminal faston, y el otro extremo de la bobina está unido a el chasis metálico, que es esta unión que vemos aquí arriba. Por lo tanto, nosotros para poder realizar la medida realizaremos entre chasis y entre terminal. Procedo a conectar el mismo y vamos a hacer las pruebas. Nos separamos de la carcasa para que no tengamos riesgo con la carcasa metálica. Ahí le tenemos. El polímetro, el multímetro, ya he dicho que estaba en la escala de 750 voltios. Por lo tanto, una pinza la llevaremos al chasis y la otra pinza la llevaremos al terminal de la lámpara de neón. Aquí la tenemos. Procedo a conectar y oiremos el zumbido del transformador y empezamos a medir. Tal como oís el zumbido, en esta primera resistencia, perdón, a la altura de la lámpara de neón, tenemos 50 voltios. Si apagamos la luz, muevo un poco el teléfono, ahí y vemos la lámpara de neón encendida. Apenas se puede percibir, es bastante tenue, pero ahí la tenemos. Por lo tanto, estaríamos midiendo presencia de tensión en la salida del transformador. Estamos midiendo, lo dicho, 49-50 voltios. Pues bien, vamos a por la siguiente medida. Quito la alimentación, por lo tanto, lo podemos hacer sin riesgo o lo debemos hacer sin riesgo, mejor dicho, y paso a medir, se ha apagado el polímetro, el multímetro, paso a medir entre las dos resistencias. Pasamos a medir 135 voltios. Vuelvo a desconectar. Medimos entre las otras dos resistencias. Y ya tendremos 385 voltios. Y ya el último punto donde podemos medir, desconecto de nuevo, el último punto donde se puede realizar la medida es este, antes de la última resistencia. Ya digo que si intentáis medir aquí, quemaréis el polímetro. Nunca lo hagáis. Aparte que tenemos muy alta, tenemos alta tensión, más de 1000 voltios. Realizamos la medida y tal como vemos tenemos 3686 voltios, que es el último punto donde se puede realizar medida. Y ya a partir de ahí, ya si lo hiciéramos en este punto, lo he dicho, quemaríamos el multímetro, pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado el diseño. Es bastante sencillo, es una cosa, lo he dicho, que lleva mucho tiempo dándole vueltas y se puede realizar un sencillo comprobador que nos ayudará a la hora de reparar hornos microondas. Tal como decía al principio, si no sois reparadores, es un circuito que no vais a utilizar para nada y sobre todo, tened en cuenta que estamos hablando de alta tensión. Por lo tanto, mucho ojo a lo que tocáis. Si no lo tenéis claro, no toquéis porque es peligro de muerte. Espero que os haya gustado el diseño, que os sirva de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo para todos.